Amarte El fuego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento para hacerte feliz Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuese mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento para hacerte feliz Amarte es mi pecado por no entender que nunca fuese mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado